Música Mende el Cabernet Sauvignon, es un cabernet elaborado con uvas provenientes de perdriel, de Luján de Cuyo Tiene un color rojo rubí, brillante, intenso Esta variedad entrega notas aromáticas que recuerdan a especias similares por ahí a la pimienta Tiene algo también de canela, es un vino tinto muy complejo A medida que van pasando los segundos con el contacto con el aire se va abriendo muchísimo Tiene una crianza de 12 meses en barrica de roble francés No todo de primer uso, se hace un mix de un tercio primer uso, un tercio segundo, un tercio tercero La idea de esta práctica es que la madera no aparezca tanto en la nariz Sino que termine de redondear al vino y sumarle complejidad Además de ese costado especiado tiene una paleta aromática de fruta muy intensa Que lo vuelven aún más complejo En boca Es un vino de gran personalidad, de un ingreso muy elegante Una acidez que nivela esa parte de intensidad que tiene el vino, de estructura Y de vuelta, los sabores especiados, fruta negra, fruta roja, aparecen en la boca Lo vuelven un vino muy franco Y también nunca perder de vista la elegancia Que es un poco nuestra carta de presentación en cada uno de nuestros vinos Así que bueno, que lo disfruten Y salud